Este estudio surge a partir de que la vacunación anual frente a la gripe está recomendada a todos los profesionales sanitarios con el fin de evitar la baja laboral durante los momentos de mayor demanda de servicios de salud para proteger su salud y para reducir la morbilidad y mortalidad entre sus pacientes. Pero sin embargo en España las coberturas vacunales no suelen alcanzar el 50%. Así, varios estudios ya han descrito la cobertura de vacunación antigripal en profesionales sanitarios en el ámbito hospitalario y también los factores que se asociaban a ella, como también actitudes y conocimientos al respecto. Sin embargo, muy pocos estudios habían evaluado estos aspectos sobre los profesionales sanitarios de atención primaria. Por ello, y por estas razones, el objetivo de este estudio fue conocer cuál era la cobertura de vacunación antigripal entre los profesionales sanitarios de atención primaria de Navarra durante la temporada 2011-2012. Y también las actitudes y conocimientos que ellos tenían acerca de la vacunación antigripal. Este estudio forma parte de un equipo multicéntrico del Ciberdeepidemiología y Salud Pública que conforman siete comunidades autónomas, que son Andalucía, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco, Madrid y Navarra. Este estudio en particular ha sido liderado por el grupo del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra en colaboración con algunos investigadores de la Universidad de Barcelona. Durante los meses de marzo y abril del año 2012 se llevó a cabo una encuesta anónima y vía web entre los profesionales de atención primaria. En Navarra se envió a los correos electrónicos un mensaje donde tenían acceso a la encuesta. Esta encuesta se envió a todos los médicos de familia, personal de enfermería y pediatras. Esta encuesta constaba como de tres partes. Una primera parte donde se preguntaba acerca de la vacunación en las últimas cuatro o cinco temporadas. Un segundo bloque donde se preguntaba acerca de aspectos, conocimientos y percepciones que tenían acerca de la vacunación antigripal. Y por último se recogían algunos datos de carácter sociodemográfico y de tipo profesional. Entre las principales conclusiones del estudio es que la cobertura de vacunación antigripal entre los profesionales sanitarios de atención primaria en Navarra ha sido relativamente alta, de un 56%, pero que todavía está por debajo de los objetivos que ha marcado la Organización Mundial de la Salud, que lo sitúan en el 75%. Sin embargo, esto contrasta con el buen conocimiento que tienen los profesionales y la buena actitud que tienen ante la vacunación antigripal, ya que cerca del 85% de ellos considera y reconoce que la gripe puede ser una enfermedad grave y más del 85% de ellos también considera que la vacuna es efectiva para prevenir la gripe y sus complicaciones. Los profesionales de atención primaria que más frecuentemente suelen vacunarse son aquellos en los que se han vacunado en alguna temporada previa, que han mostrado preocupación por enfermar o por contagiar a sus pacientes y también entre aquellos que conviven con personas mayores de 65 años o con enfermedades crónicas. Los profesionales que se han vacunado en alguna temporada previa, pues parece que se vacunan más frecuentemente y aparte en una proporción muy elevada, lo que parece indicar que una vez que aceptan la vacuna, pues la valoran muy positivamente. El Departamento de Salud del Gobierno de Navarra todos los años realiza campañas de vacunación antigripal ofreciendo la vacuna a todos los profesionales sanitarios de forma gratuita y voluntariamente. Así, en trabajos como este, pues podemos intentar sensibilizar a los profesionales de que se vacunen. Se está valorando, si repetir el estudio en posteriores temporadas, pero eso sí, siempre lo haríamos dentro del equipo multicéntrico del Ciberdeepidemiología y Salud Pública con el resto de comunidades colaboradoras. Por otra parte, puesto que ni para la población ni para los profesionales no es fácil ni evidente conocer lo que se consigue con las vacunas, estamos trabajando en la cuantificación del efecto y el impacto de la vacuna antigripal durante cada temporada, lo que es útil y apoya el valor de las vacunas. Gracias. 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 Gracias.